¡Buenos días! Bienvenido a un mini o micro vlog. Mini o micro. Todo está por ver. Por aquí estamos. Dos, tres. Doña Gregoria se despertó tempranísimo, que no sé ni qué hora era. Se vino a mi cama y le dije, vete al sofá de los dibujos, niña. A mí no me llames, ¿eh? Que es muy temprano. Y se volvió a acostar directamente y sigue dormida. O sea, son las once menos cinco de la mañana y sigue dormida. Aquí estamos tomándonos el café y tenemos una hora para irnos porque este señor de aquí... Vestíndonos los cuatro y irnos. Porque hoy Guamá tiene... ¿Algún daño de vos? No, eso es por la tarde. Hoy tenemos... Sí, tengo que volver al regalo, por cierto. Tenemos por la mañana ensayo, que Guamá ensaya el ensayo general, en plan ya... ¡No, hoy se disfraza! Claro, hoy se disfraza. Ya disfrazado y eso, de por la mañana. El perro es que va saludando a todo el que se va levantando. Y ya después nos vamos, se supone, a comer allí a la peña de los carnavales de todo el mundo junto. ¡Mamá, mira! Y después... Y después... Y después nos vamos por la tarde, Lía y yo, que tenemos un cumpleaños. La verdad es que hoy domingo no va a apetecer en absoluto, pero bueno... ¡A ver, Ruth! ¡Rut! Es que ella le dice Brooks. ¡Brooks! O sea, le cambia el nombre y le pone un nombre americano. A ver, Brooks. Así que, por nada... ¡Eso se llama Brooks! Ese va a ser nuestro domingo de momento. De hecho, he estado a esto de no grabar. Porque digo, ¿para qué voy a grabar si no voy a poder grabar nada? ¿Sabes? Porque después, ahora en los carnavales, ¿qué voy a grabar? Con todo el mundo allí. Nada. Y después del cumpleaños, ¿qué voy a grabar? Nada. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Por eso digo que es microblog. Por aquí estoy programando el vídeo de Palomitas de hoy. Y le quedan dos horas y trece minutos. O sea, yo de verdad que no entiendo qué le pasa a YouTube últimamente. No lo entiendo. Quiere quitarse a gente del medio. No lo sé, de verdad. Para la gente impaciente. Pero impaciente. Normalmente esto se sube en menos de un minuto. En menos de un minuto. Pues últimamente, dos horas, cuatro horas, bueno, horrible. Mamá, no quiero que en verano, no quiero que me pase lo que a mí pasó una vez con una hormiga en la pierna que iba a grabar la tabla junta. ¿Eh? Que se me subió una hormiga gigante en la pierna y se me cayó la tabla. ¿Qué? Si eso lo has tenido que soñar tú, Julia. ¡No! O sea, una hormiga gigante. No, mamá. Era un poquito pequeña, que era en el campo. Y se te cayó la tabla porque tú la tiraría del susto, ¿no? Sí. Ah, creía que la hormiga te había tirado la tabla. Y digo, hombre, a ver, pues eso no te va a pasar más, hija. Aquí no hay hormigas en casa, las hormigas están en el campo. Bueno, pues me quedo por aquí. Ahora cuando me vaya a vestir os enseño a ver qué es lo que me pongo, porque no tengo ni idea. Y nos acompañaréis en el día de hoy. Ya he terminado de arreglarme. Me he pintado así un poquito más eso y porque tengo, después de dar también el cumpleaños, me he pintado los labios con el perfilador 06 Mercadona. Y esto que es un labial de Yepoda. Que este además, creo que tengo todos los colores. Pero este es el que más me gusta. O sea, es un tonito así, es que súper clarito. En realidad es que está mezclado con el perfilador, entonces es un poco más oscuro. Pero es buenísimo. Y después me he puesto la camiseta esta de Shein, el vaquero de Traibario del año pasado a lo anterior. Y las botas estas que también son de Shein y son súper chulas y súper cómodas. Así que ahora me voy a poner una bufanda que he sacado del canapé. Que hace como tres años que no me pongo porque a mí me encordian las bufandas. Lo que pasa es que hace frío. Y encima se llevan ahora un montón las bufandas estas que de hecho me he cogido en Shein algunas. Y las he sacado la bufanda del canapé. Y las he tendido aquí en el barcón porque olía un poco a ver está guardado. ¿Ves? Ya no huele. Maravilloso. Maravilloso. Olía un poquito al típico lo del canapé. Ya sabes. No es que oliera apestoso pero a mí me olía está guardado y me da vasco. Y como voy a hacer la que la tenga puesta voy a ir ya espantada todo el rato. Mira es mona. Es súper grande. Esta bufanda creo que me la compré en una súper mega ofertísima que pusieron en H&M. Hace ya un montón de años que iba a cerrar la tienda. Y pusieron las cosas en plan yo que sé la bufanda un euro. Algo así. Así que me la voy a poner. Que mira que hice el cachondeo el otro día. Digo hay que ver que ahora todo el mundo haciendo vídeo de cómo ponerse una bufanda. Y me hizo una gracia. Digo por Dios quien no sabe ponerse una bufanda tío. Tú eso no lo has visto todo el mundo ahora haciendo el vídeo de cómo ponerse una bufanda. Tres maneras de ponerte una bufanda. Pues mira con un nudo, con dos nudos o colgando yo que sé. Vea. Menos cinco ¿no? Que son menos cinco. Pues vámonos que yo ya estoy lista. Este señor. Mirad que guapete. Uy que huye. Mirad que guapete. Con sus zapatitos, sus pantaloncitos. Oye se te nota que estás escurrido ¿eh? Que se te están quedando las sudaderas grandes guapos. Uy vamos que se me casan los calzoncillos. Hasta los calzoncillos. Ya ni los rellena. Fíjate. Por aquí el disfraz. Bueno es así de guapito. Y esta niña guapísima con su antenita esta de gato. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Te gusta mi bufanda? Que sí. Lo sabía. Bueno nos vamos ya. ¿Hoy es el cumple? Sí. Yo no sé cuántas veces me lo has preguntado. Nos vamos ya, ya. Estaban tan ensayados. Y ahora nos vamos ya a la peña de los carnavales. Que vamos ahí todo el mundo allí. Que se ha pedido pollo frito. Qué rico. Yo quería que... Mira me te hace gusto estar abocado. ¿Por qué no se reís porfa? No, 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 no. Sí, pero yo prefiero pollo frito, vamos. Se ha pedido pollo frito para todo el mundo. Nueve pollos, ¿no? Han pedido por lo menos. Qué rico. Del que nosotros pedimos. Y vamos a comer allí todo el mundo. Y ya después... A ver cómo haces a los pollos los nueve. Porque hace uno por freidora. Cuando haga el último, el primero... Pues estará frío. Está muy bien. Pero bueno. Y ya te vamos a comer allí todo el mundo juntos. Que a mí me gusta el que tiene huesito. Sí, el que tiene huesito. Que está buenísimo. A Aniel le encanta. A Manuel también le encanta el roe. El pollito ese. Y ya después por la tarde pues me iré yo con Lía al cumpleaños que es en el Mazona. A las 5 de la tarde. Y... Y ya está. ¿Y cómo enrollamos el regalo? ¿Cómo enrollamos el regalo? Es que se me olvidaba envolver regalo. Entonces lo que he hecho es que he cortado un trozo de papel. He cogido el fiso que lo tengo por aquí. Y después antes de irnos pues lo envolveré aquí mismo en el coche. Ya está. No hay problema. Pero para llevar regalos muertos no es la bolsa, ¿no? Qué ridículo. Así que nada, pues nos vamos a comer. Además tengo un hambre que flipa. Porque he desayunado nada más que el café. Y vamos, me va a dar algo del hambre que tengo. Comen unos paquetillos. Hemos entrado en la tienda y nos hemos comprado. Nos vamos a comer unos paquetillos porque... Seguramente de aquí a que llegue el pollo... Quede una hora y media. Estamos hambrientos, ¿verdad? Vamos a coger unos quicos. Qué rico. ¿De cuál, de los gordos? Ah, no, de los chicos. De los doritos. Ay, van de doritos. Que por cierto, vaya precio. Ay, este no lo tiene puesto. 65 creo que era. Qué barbaridad, lo caro que valen ya los paquetes. Yo es que como no suelo comprar cosas en los kioscos. Pero o sea, es de locos. De locos lo caro que valen ya. Es muy rico, ¿eh? Son ya las 5 menos algo de la tarde. Nos vamos. Estas chiquininas y yo al cumpleaños. Ay, qué pereza, tío. Más que nada porque estábamos y en la peña súper a gusto. Estaban preparando ahora café, han sacado dulce y todo. Y yo pues me tengo que ir. Así que nada, Juanma saqué de ahí que estaban terminando unas cosas con los disfraces y demás. Y Manuel también se queda ahí con él. Así que yo me voy ya. Y cuando termine el cumpleaños. Que en realidad el cumpleaños es un ratito nada más porque es en el McDonald's. Cuando termine el cumpleaños pues yo ya me vengo para acá y los recojo a los dos. Y ya nos vamos para casa que mañana es lunes. Y hay que comenzar con la rutina. Y toca ducha, prepara las cosas para mañana para el cole y todas las cositas. Ay, porque he puesto aquí el móvil pero se me cae. No puedo poneros en este coche en ningún sitio, mirad. Voy a envolver regalos. Tengo también el papel, el regalito con el ticket regalo. Y el fiso que lo tengo aquí. Estoy embotijada de verdad con este chaleco. Con este chaquetón y con este... Y el fiso. Entre el chaquetón y la bufanda me va a dar algo. De verdad. Yo que de por sí se me da fatal envolver regalos. A ver cómo podemos hacer. Te olía. Que les voy a llevar a las chiquillas regalos. Yo tenía una abuela que me envolvía los regalos. Fatal. Fatal, fatal. Me envolvía los regalos que parecía que se había puesto a jugar a la pelota con el paquete. Vamos. Me acuerdo yo. Pues igual lo voy a envolver. Ahí. Ahí. Tengo que la niña lo vea. Para que esté envuelto. Para que esté envuelto. Escucha, pues he cogido el papel justo. Vamos. El papel justo. ¿De qué? ¿De los reyes magos? Que no. Este papel es que lo compré yo ayer. Para envolverle regalos a Ruth. Listo. Un poquito más de fiso. Tiene sudo porque hay que hacer un calor que flipa. Con aire. Ya, ya sí. Con aire. Con nada. Nos vamos al cumpleaños. Uy. ¿Qué os va a ir otra vez a la mierda? Siete y media de la tarde. Nos vamos ya que ya ha terminado el cumple. Ya es de noche. Nos vamos que tengo que ir a buscar a Juanma. Ten cuidado. Voy a abrir la puerta. Tengo que ir a buscar a Juanma. Casa de mi suegra que ya han terminado de la peña. Ten cuidado. Déjame abrirte. Y vamos. Os voy a enseñar y a hombre que está haciendo aquí tontería para que le veáis la cara. Perdona. Es que no se te ve bien. Que es un unicornio. Qué guapa. Le han pintado la cara a todos los chiquillos. Y eso que yo me voy ya a buscar a Juanma. Que está acá mi suegra. Esperándome. Y ya nos vamos para casa. Luchita, tengo un sueño que flipa. Así que aquí estamos nosotros tres esperando. Que Juanma sube con la llave de casa. Yo estoy pintada. O sea, llevo aquí un rato hablando con la cámara. ¿Estoy grabando ahora bien, hijo? No. Llevo aquí un rato hablando. Diciendo que estamos aquí esperando. Y yo es que estaba grabando con la cámara trasera. Estaba grabando a no. Que digo que aquí estamos. Que se nos ha olvidado la llave de casa en el coche. Ha bajado Juanma al coche. Pero claro. Uy, me tiene que encender la luz. Pero claro, no tiene llave para bajar el coche. Entonces, como a esperar que abra la puerta a alguien. Como nos pasa un montón de veces. Pero bueno, aquí estamos esperando. Y mientras, sentado con todas las cosas que yo tengo que hacer. Por aquí estoy con el ordenador terminando de editar el vídeo de mañana. Uf, tengo las horas a sudar. Y os voy a enseñar qué es lo que vamos a cenar. Una cosa en plan fácil, rápida y rica. Porque no tenéis muchas ganas de poner una cocina. Ni tampoco mucha imaginación de qué íbamos a cenar hoy. Os voy a enseñar. No tenía hambre, pero me ha entrado el hambre de repente, oye. Y tengo unas ganas de comerme ya un bocadillo de esto. Qué flipa, mira. Por aquí ha cortado Juanma jamoncito. Oye, pues no tiene tanto tocino, ¿no? No, no, ha salido. Ha salido jamón. Creía él que esa parte del jamón iba a tener mucho tocino. No le veía el... Y el pan por aquí tostando un poco. Porque el pan tiene ya dos o tres días. Esto está bueno ya, ¿no? Yo era más que una para quitarle la dureza que pudiera tener. Que, por cierto, me pregunto. Hay un montón por el grill este. Es un grill que yo lo uso como tostadora porque se me partió mi tostadora y como tenía eso. Y eso, puto, estar pan en la mar de tiempo. Y lo tengo siempre a mano porque es que ya, vamos, lo uso a diario. Me lo regalaron de una tienda, ¿cómo se llamaba? De casa, ¿no? Es una tienda portuguesa. Pero que la hay aquí en Huelva, imagino que la habrá en más sitio. Y es de decoración, o sea, hay de todo. Desde vasos hasta cubiertos hasta algunos electrodomésticos, sartenes, cortinas, de todas las cosas del hogar. Y no tiene marca, o sea, no tiene marca ninguna. Yo la he buscado por atrás, por delante y no pone una marca ninguna. Es de esa tienda y ya está, no sé. Me la regalaron hace ya mil años y yo la tengo. Y aparte de poder tostapan y eso puedes hacer incluso una chuleta porque tiene como... Pasa calada, sí. Sí, puedes hacer lo que sea porque tiene como las planchas. Que tienen como un desagüe por la parte de atrás con un cajoncito donde la grasa que cae, pues cae por ese cajoncito y puede tirarlo. Entonces, está súper bien, la verdad. Yo no la uso de plancha. Alguna vez me ha puesto lomo, lo que sea, pero me da mucho coraje, muchísimo. Porque como tiene las onditas estas del gris, tío, después eso para fregar lo flipas. O lo frega de seguida en caliente o... Es un coñazo porque no es como una plancha que es plana, sino que tiene... Entonces mayormente lo usamos para eso, para tostar pan y para hacer bocadillo, para hacer sándwich y poco más. Así que, pero vamos, aún así, vamos. Yo estoy encantadísima y ya os digo, la tengo de hace años. Y obviamente no de esa marca porque a no ser que vayáis a esa tienda y la haya. No la vais a encontrar, pero de cualquier marca yo imagino que solo venderán de la marca que sea. ¡Buenísimo! Me he comido ya medio bocadillo de dos bocados. Le he hecho jamón y le he hecho también, se ha quedado pegado. Un poco de gazpacho. Es que le pega, oye. Le pega. Está bueno, ¿eh? Con gazpacho. Qué rico. El gazpacho está buenísimo, ¿verdad? Ese está muy rico. Que me he hecho mayor que me gusta el gazpacho una jarda. Antes no me gustaba nada y ahora me encanta. A mí no me encanta, la verdad. Es algo que yo le puedo dar un buche. Pero yo beberme una botella, es como que me empalaga, no sé, no me agrada. No me encanta, me gusta mucho el sabor, está rico, me gusta. Pero no puedo tomarme un vaso. Pues nada, nos vamos a quedar por aquí. Vamos a ver, joven Sherdom, que quedan dos capítulos yo creo. ¿Qué dices? Si tú dijiste ayer que quedan veinte. ¿Qué dices? Que son veintidós, pero vamos por el diecinueve creo. Ah, bueno. Y ya la terminamos, me da mucha pena. Pero bueno, me da lástima. Ahora vemos vikingo y se te quita la pena. No, he pensado. No hay manera, tío. 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 Dejárselo en los comentarios a la gente que ha vivido vikingo. Otra vez. Mer, bebe vikingo, bebe vikingo. La gente que os haya gustado, dejárselo. Bebe vikingo. Que no es el estilo de serie que a mí me gusta. Pero tenso ver Sherdom tampoco. Si a ti te gustaba Jane de Biggie, que te lo tenía que narrar. Qué pesado, eh. Que nos vemos la próxima manera en un nuevo vídeo. De manera. Que no voy a ver los vikingos. Ya es por cabezota. Ya es por si quieres, me estás dando tanta lata. Pues no lo vas a conseguir. Adiós, chicas. Mando un beso, me voy a quedar discutiendo con Juanma por los vikingos. Adiós.